Cazardotes, religiosos e invitados participaron en la inauguración del año académico de la Facultad de Teología Redentoris Mater en la Punta Callao. El Obispo del Primer Puerto, Monseñor José Luis del Palacio, fue quien presidió esta ceremonia. Veamos. El Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, inauguró el año académico de la Facultad de Teología Redentoris Mater en la Punta Callao. Al hacer uso de la palabra, el pastor Chalaco animó a los seminaristas a tocar los corazones de los jóvenes con la palabra de Dios. Los seminaristas que van los jueves a predicar el Evangelio por todas las aulas del Callao, van desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde, dando su experiencia y animando a los jóvenes proponiéndoles el ser cristianos. En esta ceremonia participó Monseñor José Ignacio Alemani, Obispo Emérito de Chachapoyas, sacerdotes e invitados. En otro momento, Monseñor del Palacio anunció que se encuentra en implementación la nueva biblioteca de este Centro de Estudios Superiores. Ya casi la tenemos terminada, la biblioteca que va a ser como el lugar de profundización de todos los jóvenes. Hemos traído muchos libros de España, de Italia, de muchos obispos que nos han regalado sus libros. También mencionó que se ejecutará un aula magna, donde los seminaristas mostrarán sus trabajos dedicados a la evangelización. Finalmente, el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, entregó los títulos académicos a los nuevos licenciados en Sagrada Escritura. Gracias. 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 Gracias.